Y bien amigos Y bien amigos de Mixman Films, aquí está la crónica de un evento más Ahora nos fuimos hasta Ixtapaluca, pues ahí se iba a organizar un reventón que iba a estar súper bien The White Seal, el colectivo que está marcando la diferencia, se anotó un 10 con este gran evento que organizó para la banda de estos rumbos Yo soy Irving M, soy de los Reyes La Paz y estoy empezando, bueno, desde hace un año y medio a empezar esto de la música Y yo me llamo Jonathan Monroy, pero todos me conocen como Blasterianos, llevo tocando un año y medio, Melbourne Bombs y Minimal Las nuevas generaciones vienen fuerte, con buen gusto musical, que es lo importante Y ya los vimos ahí rifándose, como vieron a la gente y como sintieron el evento Muy bien, apenas se está llenando y pues ahí va Muy bien, muy bien, apenas va llegando la gente, pero hicimos lo mejor de nosotros Pues muchas gracias y que se la sigan pasando chido Muchas gracias sobre todo a Pedro, que fue el que nos hizo la cordial invitación Gracias La fiesta arrancó desde temprano y así era como escuchábamos a todos los talentos que llegaron a reventarnos Aquí a mi lado Luis Checa, ¿cómo estamos? Bien, bien, gracias Es la primera vez que vengo aquí a Zapaluca La banda respondió muy chido y pues va a seguir echando desmadre un rato Creí que aquí la banda no iba a bailar el Tech House Y sí lo disfrutaron, sí lo bailaron Y me voy bien agradecido con toda esa gente No, pues sí, antes que nada los organizadores, gracias por la invitación Cualquier cosa ya tienen ahí el contacto, estamos disponibles Igual a la gente, muy chido el baile La gente respondió muy chido y pues gracias a toda esa gente que se dio cita en el día de hoy Para nosotros es muy bueno descubrir a los nuevos talentos quienes están moviendo a la gente con su buena música Así pasaba la tarde, el lugar poco a poco se iba llenando y esto comenzaba a tomar forma ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien Pues aquí venimos a poner al ambiente Y pues como ven está todo al 100 Y seguimos viendo con esto Música electrónica y reggaetón La mezcla perfecta para esta tardeada Pues lo reggaetón igual electrónica Igual se la sabe Y pues venimos con todo a poner al ambiente amigos O sea, le agradezco por el evento Un super eventazo, seguimos por más Y espero que sigamos así Para levantarnos más Muchas gracias Música La música fue variada y la gente empezaba a reventarse Todos los chavos iban dispuestos a pasarla chido Y así lo hacía Claro que sí, pues La Habana ha respondido muy bien a esa fiesta Excelente, está muy bien DJs excelentes también De casa, muy conocidos Ahorita viene la participación de mi compadre Pedro Fuentes Muchas gracias al colectivo por la invitación Pues nada, un saludo a toda la gente Que lo sigue Siguen más eventos como estos Esto nunca muere Música Aquí andamos con todo Vamos para arriba Soy animador de Carlitos Y espero que vamos para arriba Aquí en Zapaluca Así es Vamos pues Un agradecimiento a Pedro Vega Que está haciendo ese despapá Y espero que haga otro Y aquí andamos con todo Su animador Decker Música Ya en la hora estelar Llegaría Pedro Fuentes A poner su estilo Y así Le respondió la banda Quien a ritmo de reggaetón Se prendían al máximo Pedro Fuentes Pedro Fuentes Hoy presente Aquí en esta gran fiesta Un éxito Y bueno La gente se volvió loca Con tu música Claro que sí Todavía vemos el apoyo De este lado de Zapaluca Tratamos de hacer Lo mejor que podemos Y pues aquí andamos ¿No? Claro es gente nueva Pero gente que viene A disfrutar A bailar Y sin en cambio Conocen mi trabajo Mi trayectoria Y muy bien Vi bailar a toda la gente Muy chido Música Claro que sí Agradecemos a los organizadores Por la confianza Y por traernos de nuevo En este evento Su servidor Pedro Fuentes Música Pedro ahora conquistando Un público nuevo Y la verdad Le fue súper bien Al ya conocidísimo Pedro Fuentes Música Hoy el evento Estuvo increíble ¿No? Lleno total Lleno en totalidad Muy pocos hacen esto No pues chingó Por la invitación Al Pedrito Ahorita vamos Sonando chido Aquí en Zapaluca Sigue a toda la banda De Zapaluca A los Urban Festivals Que también te esperamos Para el 15 Con el Free Otro que también prendió Fue DJ Carlitos Pues hasta parecía Que traía porra Bien, muy bien Pues otra vez Un gusto estar contigo Mixman Aquí apoyando A mi carnal Pedro Vega Colectivo de Sargent CEO Y vamos a echarle ganas Otra vez a regresar Al género Acá en Zapaluca Ya vimos a los chavos Reventados Y hoy se llenó el lugar Sí, gracias a Dios Se volvió a llenar el lugar Próximamente Esperen mi aniversario También con el Mixman Invitado Y van a venir más cosas Aquí en Zapaluca La banda corrió Y bailó toda su música De principio a fin White CEO Ya saben que tranza conmigo Se los apoyo Pedro Vega Ya sabes que eres mi carnal Y pues muchas gracias Por invitarme a tocar Y regresarme a los eventos Y una felicitación a Mixman Por su gran trabajo siempre Ahí está Y nosotros seguimos Con el reventón aquí El lugar por fin lleno A reventar Y el ambiente ni se diga Todo estaba a su máximo nivel Brandon Lima Hoy también presente En esta gran fiestota ¿Cómo estamos? Muy bien Luis Manitú ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Disfrutando con todos Todos los chavos Esta fiestota ¿No? Así es La gente respondió muy bien A Pedro Y pues todo va bien Por favor Una felicitación a Pedro A todo el colectivo Y a toda la banda que vino Así es Pedro mi hermano Muchas felicidades Por tu gran evento Ya sabes que andamos Para apoyarte Chao Los últimos DJs También rifaron en esta noche Y así era como The White Seal Se anotaba un éxito Que sin duda Marcará su proyecto Como uno de los mejores Y así era como uno de los mejores Y así era como uno de los mejores Y así era como uno de los mejores Bien aquí, disfrutando todo este buen desmadre que hizo mi hermano Pedro. Sí, un éxito de Tehuitco, esperemos que sigan así próximamente, los próximos eventos sigan asistiendo y todo este desmadre aquí en Ixtapaluca. Yo creo que así debe de ser cada sábado, muy buen trabajo de Tehuitco. Una felicitación para Pedro, para mí es un excelente organizador y pues al Chile que siga así. Agradecemos la invitación a The White CEO y a toda su gente que de verdad saben hacer buenos eventos. Jorge Cervantes también aquí presente esta noche, gracias a la organización que hoy se arribaron con esta fiesta. Pues sí, una invitación a Pedro Vega, a White Co y pues vamos a darles con mucho tecno para ver si podemos empezar a mover un poquito la fiesta. Como bien lo dices, White CEO, hoy rifó y la verdad la gente está súper contenta, los DJ están tocando súper bien y todo está increíble. Sí, pues esperamos que la fiesta siga como siga ahorita y pues a esperar más de la fiesta y que se ponga muy bueno. No, pues en especial un agradecimiento a Pedro Vega, a White Co por invitarme, a toda la banda que está presente, esperemos les guste nuestro trabajo y vamos a darles mucho tecno. Nosotros nos vemos en un próximo reventón, como siempre apoyando a los mejores. De White CEO, sinónimo de calidad. Hasta la próxima.